Esto tenes que ver, cuando hay un producto tenes que ver qué hace. O sea, si abre un puente, abre acá. O sea, si abre un puente, abre un puente. O sea, si abre un puente, abre un puente. O sea, si abre un puente, abre un puente. O sea, si abre un puente, abre un puente. O sea, ahora acá adentro solamente cambió, ¿no? A ver... Arriba, arriba, arriba. Cambió arriba, está. Ah, puede ir por ahí, quizás. Yo creo que había encontrado un pasadizo por acá abajo, ¿puede ser? Por acá. Ay, mira, si es que el film está dando este juego de la puta madre. Ahora, para esto. El tema no sé si estoy en la correcta. O sea, yo activé eso. A ver qué cambia. Esa bola del cielo. Esa cabeza. Quizás va a entrar por otro lado y ahí veo que cambia. Oden y sus hermanos se han llamado el espalda de la espalda. El espalda de la espalda de la espalda de la espalda. Quizás de este lado no, pero del otro lado. Quizás de este lado no sé si está pensando en la espalda de la espalda de la espalda de la espalda. En la espalda de la espalda de la espalda. No se siente mejor de esta espalda. No se siente mejor de esta espalda. La espalda de la espalda. Ahí se la cae a la mitad de los cuervos. Shhh. ¿Y ahora? Ella recuerda a Dillion. Ella recuerda a su promesa. Ella se decidió a luchar contra él. Y matar a lo que se ha convertido una parte de ella. Tendré que hacer otro puzzle, supongo. Por acá. Acá nunca fui, me parece. Va, si es que se puede ir, ¿no? Sí. No sé. Puedo hacer equilibrio porque, si no... Caigo y acá sí. No, 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 no. Bueno, acá me parece que nunca vine, eh. Me parece que estoy yendo bien. Mira, otro portal. Aún quedan tres. Ahora sí, quedan solo... Ahora sí, quedan solo... No, baja, mía. Ahora solo quedan tres cuervos. Ahora tiene más sentido, ¿no? Tengo que unir esos cuervos. Tengo que unir esos cuervos. Tengo que unir esos cuervos. Hasta que consumían su cuerpo. Antes de que lo sabía... La puerta está abierta. No, la puerta está abierta. No hay así como victoria cuando se trata de la oscuridad. Me gusta como rompe la... Cuarta barra, la tercera puerta, no lo hago eso. A la más fuerte, cuando está tratando de matar. ¿Va a encontrar a Dillian? Antes de que su tiempo llegue. Todavía no hay así como volverán. ¿Va a encontrar a Valdraven? No porque hay más cuervos, muchachos. No el jefe. La próxima va a poner la cámara al otro lado Para que se pueda apreciar más El personaje está como muy para la izquierda Y justo yo estoy de la izquierda Quizás Si meto la cámara al otro lado Ah, igual no creo que me moleste mucho Oh no Le puedo dar besito ¿Qué es esto? No, acá no es Le puedo agrizar la espalda acá Ahí están los cuervos Hey, un portal ¿Qué más? ¿Cómo llevo a él? ¿Por acá? No, no es muy fácil O sea, ¿puedo subir? ¿Pero en la calle yo puedo subir? No 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 A tampoco Uh, verga, subo hasta ahí Ah, mira Había una escalera de repente Escalera salvaje aparece Escalera salvaje aparece Cuéntame un cuento Cuéntame una historia ¿Qué? ¿Alguanta está abierta? Su padre le envió a pagar por su salida. Pero le tomaron su gol, lo colocaron en cadenas, y lo llevaron por un día y una noche sin comida o agua. Luego lo liberaron. No sé por qué. En su vuelta, los enemigos de su padre y Aaron le ponen fuego a su casa. Su padre se murió a la muerte, pero su hermano fue matado. Quiero suponer... ...la triste en su corazón. Quiero suponer. Los enemigos de su padre ofrecieron rechazamiento por su salida y le invitaron a un febrero. Y en un horde, cerca del mar. Pero cuando fue allí, no estaba en español. No estaba en español. Llegué a la caja. Seis años después, sus maestros de su salvación salieron en los aguas de Ockney, quemando todo antes de ellos. Y dentro de ese fuego, Fyndon hizo su escape. Tengo que irse a la muerte. ¿Qué fue? Fyndon se murió ese día. Pero, por lo menos, un hombre que no iba a poder apreciar. Y la verdad fue nacida. Y la verdad fue nacida. Y el hombre que soy ahora. Y aunque Fyndon nunca se le da a la cara de su hermana hermana, ¡Ah, quizás tenga que volver al portal! A ver... Te voy a volver a este portal, ya que ahora el puente está abajo. ¡Ahí va! A ver, los puzzles son un poco rebuscados, pero son muy difíciles. Ahí supongo que sí tengo el camino. Sí. Estoy en el culo de gol porque me puedo quedar a la mierda. Y ya ves que si te caes, te morís. No sé. No sé. No sé. No sé. Llega al nido. Es un nido, boludo, ¿no? Es como un nido. De ahí. No sé. No sé. No sé. Tengo una. No sé. No sé. No sé. No sé. Los razones de los mismos síntomas. ¿Estás también? Recuerdo... Recuerdo... No acabó bien en los bosques. Nunca lo hace. ¿Crees que puedes sobrecargar la oscuridad? Tienes sentido de ello. Y una vez que la desesperación se sienta... ...seguirá en el cielo. Recuerda en el cielo. Seguirá en la mente y el miedo. Seguirá en profundidad. Seguirá en profundidad. Seguirá en profundidad. Seguirá en profundidad. No hay que volver. ¡Suscríbete! Pero ahí... En la oscuridad... Seguirá lo que le dijo. ¡Oye! ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete! ¡Sinua! ¡Mira mi mirada Iron. ¡Mira enla! ¡Por que es una escala hacia el mundo del interior. ¡En la oscuridad! Toma la mano ¡Me dejaste a los wildes! ¡Me atrapaste ahí! A ver, es cuestión de sacar el algoritmo O sea, bueno Ahí la cae Ahí la cae de vuelta Esta es más difícil de la primera, chicos ¿Ustedes la mató? Vamos por la tercera Vamos por la tercera ¡Para! ¡Focus! ¡Focus! ¡Valto a Focus! ¡Dale! ¡Ah! Cuando me marca la luz es como que tengo el... El modo Focus ¿What? ¡Ay, no me la conté! ¡Ah! Este cree ilusiones, claro Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido a que me cree ilusiones Pero bueno, con estos cargos si puedo, ¿no? En caso de no te voy a usar ¡Ay, no lo escuché! Tienes un chango detrás ¡Focus! ¡Ahora ya me he visto como cambia como lo del Focus! ¡Ay! ¡Qué mal que lo usé! ¡Qué mal que lo usé! ¡Qué mal que lo usé! ¡Qué mal que usé el Focus! ¡Qué mal que usé el Focus! Ah, muy jodido, amigo Este es más difícil Igual último en el Focus Este es más difícil Bien, me metió Eran dos namas, ¿no? La primera vez que lo... Ahí está, es un lado y el otro Ahí acabamos Debo escuchar mis voces interiores Para esquivar al de atrás Ahí sale el otro Ay, la puta madre Y uno... Ah, me pica la nariz No te la puedo creer Qué mal timing Va a picarme la nariz, eh Ya matamos a este Vamos a... Ahí, rascada rápida Uh, va, va Ahora es cuando metí a las dagas No Ay, qué mal que use el modo Focus No, 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 no quiero Ah! O sea, el de correr en la final es imposible Se va a amar Ay, no se va a amar, no se va a matar Uuuh Ay, le falle- Mofo Ay, que mal timing Uuuh Ay, que mal timing Que pos de mierda ahí, eh Ahí va No, esquiva, boluda No, esquiva No, esquiva El foco lo guardo para el pajarito, el cuervo. Ay, ¿cómo de cuando hace eso? ¡Uh, son tres muchachos! Bueno, no sé si lo ha guardado. Ay, ¿por qué? Así se atrae justo donde no tienes que hacer, amiga. ¡Ah, me morí! No la conté. No, focos. ¡Ay, qué boludo! ¡Ah! ¡Focus ahora! Ahí va. ¡Ah! 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 Ay, no me muere más este paja de mierda. Ahí está. Nunca me maté a ti en Noelle, ¿no? Fue una ilusión. Pero no esta vez. A casa. Me encanta, me encanta esta rara. Viene Kratos y después esta. ¡Traa! Beautiful. La casa. La casa. La marca de Valraven. Una de las llaves de la llegada de Helheim. Manténlo en el ojo de tu mente. Con cada batalla, la oscuridad se crea más fuerte. Cada victoria trae a ella más cerca a la defensa. ¡Mira esa mano! ¡No morí yo! Eso es parte del juego. ¡No morí! 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 que a veces que me da escalofríos pero el juego está muy bien hecho, para que me da escalofríos mientras estoy jugando, la verdad es la realización de los sonidos, de las voces las distintas voces en ambos, o sea cada voz por cada vehicular está muy bien lograda, así espero que hayan disfrutado de este capítulo o esta transmisión que estoy teniendo por envío en directo, como siempre recuerden que todas mis series son transmitidas en directo por mi canal de Twitch barra Trovo, depende de, bueno Twitch, digamos, dejémoslo en Twitch por ahora así, se amen Twitch o bueno, y si lo están viendo por Twitch o Trovo, recuerden que también lo pueden ver completo por Youtube, nos vemos en el próximo capítulo si lo están viendo por Youtube, o la próxima transmisión se lo están viendo por algunas de mis plataformas de streaming, adiós